Universidad Nacional es de Facultad de Filosofía, institución que apuesta por la calidad de la educación superior. Cuenta con siete carreras, curso de especializaciones y maestrías. Una de las licenciaturas está certificada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Siete carreras, los cuales son Ciencia de la Educación Acreditada por la ANEA desde el comienzo de la denominada Transición Democrática 1989, la Reforma de la Educación. Carrera de Historia La enseñanza universitaria de la historia tiene una larga traición en América Latina. Carrera de Filosofía La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Este busca la excelencia académica. Licenciatura en Ciencia de la Comunicación Universidad Nacional Este, Facultad de Filosofía Sede de la Facultad Sede Central Campus Universitario Kilómetro 8 Lado Acaral Cario Universidad Nacional Este, República del Paraguay Barrio San Juan Ciudad del Este, Paraguay Sede Santa Rita